En este momento queremos llevar hoy en el día, todo el día, hoy de hacer una importante donación. Yo creo que hay más de 10.000 kilos en productos decomisados desde la apertura de la zona primaria. Y bueno, como ustedes verán, tenemos combustible, tanto Nasta, Diesel, lo que sea Diesel vamos a donar para el hospital regional, que es para las ambulancias. Y lo que sea Nasta vamos a donar al grupo LIMSE, que sinceramente ellos lo necesitan para usar en la moto, sabemos que son nasteros. Bueno, entonces tenemos para el hospital pediátrico, tenemos para la gobernación de Itapúa, tenemos para hogar de niños y bueno, algunas comisarías también, ¿verdad? Así que tenemos varias instituciones que vamos a estar dando y llevando adelante lo que dice la resolución 1109 del año 2021. A donde autoriza al administrador de la aduana en su artículo primero de poder hacer la donación en su zona de influencia. Y eso es a través también que existe un acuerdo firmado, el director nacional de la aduana, con la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿verdad? Así que con ese, por ejemplo, para nosotros nos facilita muchísimo. Ustedes verán, este producto AES está próximo a vencer, este se concluyó el sumario, ahora vamos a donar este producto, por ejemplo, vamos a donar al hospital pediátrico. Que estaría venciendo, por ejemplo, el 4 de enero, entonces del 2020 a 2022. Entonces son productos buenos que van a ser útiles para ellos, sabiendo que el hospital pediátrico también necesita estos productos. Y también tenemos, por ejemplo, pañales, productos de limpieza, eso todo va a estar destinado para el hospital, para la séptima región sanitaria. Y bueno, por eso le digo que hay varios productos que vamos a estar llevando adelante. Es un trabajo muy difícil que estamos haciendo porque queremos ser lo más transparente posible. Así como había mencionado otros medios, hoy en día la Dirección Nacional de la aduana se rige a través del sistema de gestión de incautación. Y bueno, tenemos que llevar a nivel informático y queremos ser lo más transparente posible. Porque muchas veces veo que escuchan y dicen de mercaderías que se incautan, bueno, quién lleva, qué se hace con eso. Pero bueno, ustedes verán el acta, ahí con cada mercadería, acta número 9, ahí está el acta de incautación. Y ahí está la mercadería que se incautó en ese procedimiento. Y en todo lo que ustedes verán, van a haber acta de incautación, a donde todos los productos van a ser donados hoy en día para las diferentes instituciones que estamos evaluando para hacer entrega en el día de hoy. Y hasta mañana vamos a estar dando entrega ahora. Don Alcides, esto era algo muy esperado. En los comentarios de la ciudadanía siempre al momento de la incautación se decía, ¿por qué no donan a instituciones? ¿Es algo que se está celebrando en demasía esto ahora? Bueno, yo sé que con esto no vamos a dar soluciones, pero la aduana como la parte social que estamos siempre llevando adelante y lo que representa la aduana ante la ciudadanía, bueno, estos son productos decomisados, son productos de la gente. Entonces tenemos que darle a la gente para que estos hagan uso. Sabemos que hay productos muy sensibles y mercaderías muy sensibles que van a ser de mucha utilidad para este fin de año. Por ejemplo, tenemos harina que vamos a estar donando, pueden hacer pan dulce, pueden entregar a la gente. Y bueno, hay varios productos que ustedes verán que son netamente altos en consumo, que se requiere mucho del consumo, por ejemplo, azúcar. Y todos esos productos que ustedes ven son productos que están en muy buena calidad, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se va a destinar por instituciones? ¿Cuál es lo que se tiene en cuenta para decir esto va a ir aquí, esto va a ir allá? Bueno, desde luego que para instituciones del Estado con una presente nota nosotros lo estamos entregando, por ejemplo. Y por ejemplo, a una institución de beneficencia sí o sí nos tiene que presentar el estatuto y la personería jurídica para que nosotros lo podamos entregar, ¿verdad? Y estamos, así como les dije a ustedes, por ejemplo, estamos viendo que ahí hay productos de limpieza, detergentes, jabones, pañales y algunos productos, por ejemplo, de repostería. Esos productos los vamos a entregar, por ejemplo, al hospital regional, sabiendo que el hospital regional necesita para limpieza, para todo eso. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, para la penitenciaría también tenemos huevos que le vamos a entregar a ellos, a la penitenciaría, harina, azúcar. Para la gobernación de Itapuera también tenemos azúcar, aceite. Y bueno, estamos tratando de buscar a las instituciones que vamos a entregar, de repente, qué tipo, qué uso van a más o menos, pensamos. Nosotros que somos itapuenses sabemos más o menos esas instituciones, qué representan y qué les va a ser útil, ¿verdad? ¡Gracias!